Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que tú de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso mira, dalo por hecho Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro Yo soy buena, a la buena, y por las malas soy muy mala No quisiste ser buena, y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala, pero mira, ay si tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Ya te arrepentirás de este mal que me has hecho Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Y es que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo infarsante Ya verás que no descansaré Hasta que me pidas perdón Delante de tu amante